¿Qué es el progreso de la medicina? 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 Además hoy se pueden hacer muchas cosas, se pueden mejorar las condiciones de los niños al nacer y de hecho con la legislación pues también podemos, si es que estamos de acuerdo, suspender un embarazo cuando vemos que ese embarazo no tiene ninguna posibilidad de ser una persona que vaya a tener una buena vida o que vaya a tener una… siquiera vaya a vivir. Entonces eso ha hecho que la medicina, los progresos hayan hecho como un desplazamiento de las fronteras de la vida, tanto al comienzo como al final. Y digo que esto es un progreso de la medicina porque antes de 1960, cuando no existía la resucitación cardiopulmonar, cuando no tenemos la medicina que tenemos hoy, no tenemos internet, no tenemos todas estas cosas que ocurren ya y al segundo nosotros la conocemos por remoto que sea lo que esté pasando. La gente que se moría o que se enfermaba se moría y se moría en su casa y la velábamos en su casa. Hoy eso no es así, hoy si uno hace paro cardíaco por cualquier razón lo reanimamos y muchas de esas personas logran pasar ese momento difícil de la vida y luego continuar con una calidad de vida buena. Sin embargo hay muchos que no lo logran, pero como nosotros los médicos no sabemos a quiénes hay que reanimar, a quiénes no, porque nosotros creemos que hay que reanimarlos todos, sobre todo cuando no sabemos que tienen, entonces a veces en ese proceso dejamos pacientes o personas con muy mala calidad de vida. Entonces, antes del 60 podíamos decir que nosotros al final teníamos un estado de muerte, parábamos y moríamos. Hoy con la resucitación cardiopulmonar tenemos varios estados de vida. La muerte cerebral, el paciente en coma profundo, que ustedes oyen de pacientes que llevan tantos años en coma. Podemos mantener pacientes que hacen daño cerebral, por ejemplo, por un tiro en la cabeza o cosas de estas y mantenerlos vivos si es que los vamos a utilizar como donantes. Eso es cosa de la vida moderna. Antes no existía eso, pero hoy los podemos mantener para que ellos, esas personas teniendo sus órganos buenos, puedan ayudar a gente joven que con sus órganos puedan tener una mejor vida. Entonces, eso es lo que ha hecho la evolución médica de la historia. Entonces, nosotros cuando nacemos tenemos una expectativa de vida a todos y no sabemos cuánto va a ser. Puede ser que nos muramos muy jóvenes o que nos muramos muy viejos. Entonces, uno puede ser un paciente terminal al año de vida o puede ser terminal a los 100 años. Eso no lo sabemos nosotros. No lo podemos establecer. Y dentro de ese proceso de la expectativa de vida, pues tenemos una parte que es, digamos, que la parte productiva de la vida. Y cuando uno está en la parte productiva de la vida, nosotros creemos que hay que lucharle a los pacientes para que ayuden en esa parte productiva de la vida. Sin embargo, cuando está uno muy pequeñito, posiblemente su parte productiva es muy poca y al final ya tampoco es mucha. Entonces, eso hace que hay algunas variaciones en la parte productiva de la vida. Entonces, eso hace que haya algunas variaciones en la mente, en lo que uno quiere hacer o lo que la gente tiene como expectativa con su familiar o con ellos mismos. En este proceso, pensamos que hay prestadores de la salud, los médicos principalmente, pero todas las prestadoras de la salud, que se convierten en usadores irracionales de los recursos. Los recursos que tenemos para la salud no son ilimitados, ni aquí, ni en ningún país, por rico que sea. Y todos los países y todas las economías tienen problemas hoy con la cantidad de dinero que se gasta en la salud. Muchas veces dinero que se echa a la caneca, precisamente porque nos convertimos en usadores irracionales de los recursos. Como nosotros los médicos nos han enseñado es a salvar vidas y no a dejar morir, entonces comenzamos a gastar y a gastar y a gastar y a gastar y a gastar en pacientes que de pronto no habría que gastar tanto dinero y posponer la muerte, retrasar la muerte, que de todas maneras va a venir. Y eso nos pasa a la familia también. La familia dice, no, yo quiero que a mi papá que tiene 150 años le hagamos de todo, porque es que yo lo quiero mucho. Entonces hay que hacerle de todo y vienen y se ponen bravísimos y no le hacen todo. Y eso tiene otra connotación también que es económica. Cuando a uno le toca gastar del bolsillo eso, comienza a pensarlo. Y eso pasaba en el pasado. Ahora que universalmente la gente tiene una cobertura social y que no tiene que sacar de su bolsillo para hacer esos gastos, dice, gasten, porque a mí no me duele el bolsillo. Pero resulta que esa plata corresponde a todo el país y corresponde a toda la gente. Y entonces hay que tener un poquito de justicia social y mirar que no se puede gastar y desperdiciar el dinero, sobre todo en unos países como los nuestros que no son tan bollantes económicamente. Y otros que pensamos que debemos ser un usadores racionales de los recursos. Es decir, pensar qué es lo que tenemos que hacer, hasta dónde debemos llegar, qué debemos gastar y cuándo parar. Y entonces eso es porque pensamos que lo mejor, lo que hay que hacer es pensar en la dignidad humana, en el pobre persona que está ya acostada por joven o viejo que sea, tiene su dignidad. Y de pronto hacerle tantas cosas en demasiado es atentar contra su dignidad y contra su calidad de vida. Que es lo que yo creo que tenemos que hacer y pensar. Ustedes ven que nosotros operamos pacientes ya muy mayores. Y los operamos y le hacemos cosas porque precisamente lo que uno tiene que tener y le quiere dar a la gente es calidad de vida. Si yo soy casi ciego porque tengo cataratas y lo único que puedo hacer ya en ese momento es leer algo y ver televisión, pues hay que operar en las cataratas para que pueda ver televisión y leer hasta que le llegue su momento final de la muerte. O si se cae y se le fractura la cadera, por viejo que sea lo operamos, porque no lo dejamos acostado con un dolor terrible que es el dolor de una fractura. Entonces hay que operarlo para que se pueda mover y pueda ir al baño y todo. Esas son cosas que hay que hacer y eso se llama calidad de vida y no cantidad de vida. Y muchos de los pacientes nos dicen eso. Yo quiero que ustedes me operen y me hagan esto porque yo prefiero morirme en la cirugía y no seguir vivo sufriendo tanto como estoy sufriendo si ustedes me van a quitar ese proceso. Entonces eso, todos estos temas son los que vamos a tocar hoy y tenemos que recordar que cuando uno está ya mayor y le llegan muchos años, entonces hay que decir que lo que se trata de comprender es que ya no somos, que ya no vivo sino que sobrevivo. Si uno tiene 90 años está sobreviviendo, ya está pasada la expectativa de vida y eso no es vivir. ¿No es cierto? Ojalá que cuando uno llegara a esa edad se pudiera morir así, tranquilo, echando una cama, echando así una cervecita y se muriera. Desafortunadamente no siempre es así.